Alberto Silva entrevista a los protagonistas de Nuestro Tiempo Puntos de Vista Radiografías de Nuestra Gente Hoy compartimos el punto de vista de... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas noches, soy Américo en Uruguay Vamos a hacer una canción con mucho cariño para todos He recorrido con mis mimosas acá todos los canales de televisión Vamos a cantar la canción de la vida Vamos arriba, casi un poquito de música maestro Ricardo Colo Aulet, actor, humorista, periodista deportivo Además de integrar una cooperativa de taxi Debutó en Carnaval en el año 1982 con Momolandia Ha pasado por La Censurada, La Bohemia, Caras y Caretas Estuvo durante cuatro años en Los Gavis Estuvo en Los Carlitos, Diablos Verdes, en Colombina Che, en Los Crais y Los Clavis Figura central durante muchos años en Los Parodistas Nazarenos En la televisión incursionó en el show de Melodía junto a Cacho de la Cruz En el próximo carnaval lo vamos a ver en la Murga de la Teja La Reina ¿Cómo fue hacer de Tita Merelo? Ah, pero me tomaste de sorpresa total Eso fue en el año, ja, ja, buena pregunta 86 con La Bohemia Las cartas de la Tita Merelo Sí Muchachos ¿Pero cómo fue caracterizar a Tita Merelo? O sea, el caracterizarla hoy por hoy, el vestirse de mujer, digo En el escenario y al verse uno de lejos, uno se podía caracterizar El problema era, y Tita Merelo tiene la particularidad Como quizás Sandro, como quizás Leonardo Fabio Que son imitables Son personas que, muchachos, si querés venir con la Tita Estos días eres hermano Y te hablaba todo medio así, ¿no? Media rabalera era Entonces son personajes imitables Y se dio en ese año en el 86, con La Bohemia Surgió para hacer el cumple de la Tita Merelo Y bueno, ahí podés imitarla, ahí podías salir Y bueno, eso surgió en La Bohemia en el 1986 Las cartas de la Tita Merelo ¿Y cómo surgiste tú en el carnaval? ¿Cómo el carnaval surge en tu vida, mejor dicho? Yo soy oriundo de La Unión Pero a los 6 años me fui con mis padres Allá por el año 71 70, 71 Nos fuimos a la Gruta de Lourdes Ahí en el barrio municipal ¿Qué, sí? Bueno, y ya hace ya, desde el año 71 40 y... vamos para 44 años O sea que soy de La Unión por origen Por nacimiento, pero... Pero te quedó algo de La Unión Comercio 23, 44, apartamento 5 Entre Morelli y Agustín Sosa La Unión matrizó parte de nuestro carnaval No, hoy ya no tanto Pero hubo años que era La Unión y La Teja Como que eran referentes Como del viaducto para el lado de La Teja y del Cerro Y como que se dividió un poco el palacio para el lado de La Unión Y había grandes rivalidades en el buen sentido Dos escuelas, dos estilos Dos escuelas y dos estilos totalmente marcados e identificados Que la verdad que le hicieron al carnaval muy bien Tanto por el lado de... todos sabemos Al lado de La Teja, Araca, Los Diablos, Bohemia, Momolandia, Soberana Y por el lado de La Unión y hablar Patos Cabrero, Patos Crónicos, Timoteo, Saltimbanqui Nuevo Saltimbanqui Tenía un arraigo... Y tenés algún arraigo de aquellos seis años Algún tablado, algún ensayo No, yo recuerdo cuando estaba... Hoy por hoy existe todavía que se tomó como modelo Ahí en el barrio municipal mismo El Sacude Que era... todavía quedan esos... Los escenarios que eran todos de hormigón Revestido de adoquines y con bancos de todo de hormigón Con una fonoplatea espectacular al aire libre Los teatros veranos que se decían antes Y yo recuerdo haber visto en mi barrio Paco y Pico Los Capablanca que se esperaban Todo aquello que se organizaban los tablados todos los días Y ya de chiquito a los ocho o nueve años Me acuerdo con un señor mayor de mi barrio Como que animábamos y yo como que presentaba los conjuntos ahí en el barrio Ya trepaste tempranamente en mi escenario Sí, tendría ocho o nueve años Y eso de que vení y me pintaban la cara un poquito Y bueno, ahora era mucho más coloradito de lo que soy ahora Y bueno, el coloradito, el colito va a presentar el conjunto Él hacía todo el preámbulo del conjunto y yo lo único que decía era Bueno, ¿qué murga es? ¿Qué murga es? ¿Araka la cana? ¿Qué murga es? ¿Salti? ¿Y yo medio ahí como que los presentaba? Y bueno, la incursión mía en Carnaval Siempre fui una persona muy de hacer chistes Quizás ser centro de atención de donde estaba Y yo trabajaba en la aduana, despachante de aduana Y nos juntábamos mucho en el edificio de aduana Porque prácticamente hacíamos todos los trámites ahí Nos pasábamos las tardes en la aduana Y yo como siempre, siempre que había risa de algún lado Siempre contaba algún chiste, contaba alguna anécdota Y un día me dice Fernando Lafuente Hoy por hoy colega de Carnaval de CX42 Me dice, mirá, yo tengo una murga así Ensayamos tal día, tal hora ¿Te animás? ¿Querés salir? Vos tenés roto Y ya me pusieron para ser el personaje en el año 82 Con Momolandia Tenía Momolandia, bueno, ahí incursioné en Momolandia en el año 82 ¿Ese fue tu arranque formal? Ese fue el arranque formal en 1982 Y gracias a Dios este, ininterrumpido ¿Qué, sí? O sea que ningún intentón así, más juvenil No, ya arrancaste profesionalmente Sí, ya arranqué el conjunto Sí, tenía 82, 61, 21 años Claro 21, sí, ya iba para 22 Y ya me pusieron, él me, o sea Ni sabía quizá el registro de vos en aquel momento que yo tenía Ni que no tenía Él me quería porque decía, bueno, yo te quiero pasar un cuplé Y no sé si vos recordás una serial que había De los extraterrestres que eran Morimindi Que la daban en Canal 4 Y después hicimos también Con un amigo, ya fallecido ahora El flaco Eduardo Hicimos El Groncho y El Lucho Que eran los dos mecánicos que tenía matrimonios y algo más Que era una serie de chistes que había también Una comedia que había en televisión Y ahí, bueno, fue como incursioné en la parte artística Ya siendo, ya siendo cuplé Y de ahí un poco que salta A lo que iba haciendo otro año Después Censurada Después La Bohemia Y claro, siempre me, me, me Ya incursioné a pesar de cantar en la cuerda Después de uno perfeccionándose un poco más Ya incursioné a ser personaje ¿Y siempre trabajando en la aduana? Siempre trabajando en la aduana Hasta el año 88 Y a veces viste los destinos que tiene la vida Y uno a veces elige Son cosas lindas de contarnos Yo siempre digo lo mismo Que cada uno se le marca el destino Cuando te gusta algo Haces algo Y le buscas la vuelta Hasta que logras llegar a lo que te gusta Yo tuve un problema en la aduana Después de haber trabajado 8 años En el año 87 Después de ese año Tita Merero Yo voy a Caras y Careta Ahí conozco a Cacho de la Cruz ¿Pero un problema de qué tenor tuviste? Simplemente había conocido En un viaje a México que había hecho Había conocido a Milton Mendieta Que era el dueño de Caras y Careta Se iba a sacar un conjunto parodista Y también por la indosincrasia mía De un poquito bromista todo Iba con el gerente de él Y me dijo Mirá el año que viene va a sacar parodismo ¿Vos te gusta? Le digo sí, la verdad que me encanta Y bueno Y me citó para el otro año Para salir en Caras y Careta Ahí venía como letrista Cacho de la Cruz Y al año siguiente Después en el 88 Él escribió en el 87 Que hicimos Caperucita Roja Y en el 88 me llevó al Ciudad de Mediodía Si quería incursión al Ciudad de Mediodía Y se me empezó a complicar en la aduana Con el trabajo Pedía un día para grabar No me lo daban Hasta que bueno Cometí esas locuras Que uno a veces dice Hoy por hoy Tener un trabajo con un despachante de aduana Y yo con mi señora Y mi hijo Que estaba prácticamente para nacer Es un trabajo con un buen sueldo Era un trabajo Sí, sí Tengo entendido que sí Y en aquel momento Más todavía En los años 80 Era el furor El despachante de aduana Era el furor Y bueno Y si yo te digo ahora Que dejé todo porque Por la pasión del carnaval Me bronqué porque no me daban un día Un día no, una mañana Precisaba para ir a grabar Y yo de mediodía Tenía la oportunidad de estar en televisión No me la dejaban Y me bronqué Empecé a tener problemas Recuerdo con el jefe de aquel momento Y bueno, me voy Digo, yo no nací acá Y esas cosas Esa locura que uno comete Y bueno Y hoy por hoy Me dio la posibilidad De haber estado después Nueve años en el yo de mediodía Seguir incursionando en carnaval Pero te llevo de vuelta Esa coyuntura que te planteó la vida ¿Volverías a hacer lo mismo? Sí, no tengo duda Porque me gusta lo que hago Después llegaremos quizá A la actualidad de hoy Pero digo No en vano hoy por hoy No, porque dejar un trabajo De ese tenor Sueldo Y en aquel momento histórico Después yo sé que vamos a llegar Al momento actual Pero no en vano Te lo hago como una postilla A ver No en vano Y por hoy uno tiene un programa Se hace 10 años Que estamos acá en la radio De 12 de la noche a 2 de la mañana Y te tiene que gustar Porque viste Con estos días Frío, lluvia, viento Invierno, verano Salir a veces a las 11 11 y media de la noche O venir a producir un rato antes acá Cuando vos haces las cosas con pasión Y te gusta Y bueno No sé si estaba marcado para esto No sé si lo hago bien o mal A mí me gusta Dejate el despachante Dejé el despachante ¿Y qué pasó con el show de mediodía? ¿Cómo lo recordás? ¿Qué hacías ahí? Y el show de mediodía teníamos Bueno, ahí Bueno, la figura máxima Que era Cacho Lacruz ¿No? Yo justo incursiono Al otro año que fallece Trota Que se arma como Un elenco ya prácticamente estable En aquel momento Bueno, está Cachito de León El fallecido Rodolfo Roñone Otro fallecido Jorge Velázquez Estaba Petty Nati Estaba también Incursionario Bueno, las chicas Guau, René Laura Martínez Lilian Y hacíamos un poco de todo Hacíamos un poco de sketch Hacíamos básicamente humor Cuando realmente la televisión Daba la posibilidad De armar escenografía De tener hoy por hoy Hay mucho enlatado Mucho comprado ¿Y vivías de eso? ¿Alcanzaba? Vivía entre lo que me Vivía familia por lo que me decías Sí, había nacido mi hijo Por eso Siete había nacido mi hijo Vivía un poco entre lo que El sueldo que tenía del canal Y los famosos seis meses De seguro de paro Que me daban Por haber Había arreglado un despido también Bueno, importante en ese momento Y bueno, me dio para tirar Seis meses Después llegó un momento Que decía Bueno, hay que agarrar también Algo medio estable Me compré una Con la ayuda del finado de mi suegro Me compré una combi Y bueno, salí a vender caramelo Tenía un reparto de caramelo De una fábrica Y bueno, llegó un porcentaje Hasta que, bueno Un buen día Maldito día Que un amigo mío me dijo ¿Querés trabajar en el taxi conmigo? Y bueno Y hasta hoy ya llevo también Veintiocho años En el gremio del taxi En la otra entrada, digamos Hoy por hoy es mi trabajo Se puede decir que es el trabajo Oficial Por decirlo de alguna forma Porque Viste, como no te voy a decir a vos Esto del periodismo Es pasional No te voy a decir que no Porque también es económico Algún rédito también tenés Pero Lamentablemente Eso sí No puedo vivir totalmente Del periodismo Estamos en un país también Muy corto Muy chico Muy apretado Que es para muy poco ¿No? El tratar de vivir Pero yo no me puedo quejar Porque en definitiva Estamos instalados Y algo también del periodismo Cubre también Con lo del taxi El sueldo que uno puede tener en el mes ¿No? ¿Por qué terminó el sueldo de mediodía? Y el sueldo de mediodía Terminó un poco Creo porque Sin temor a equivocarme Creo que Que Cacho estaba como un poco desgastado De lo que era el show Y bueno Y el show de mediodía Sin Cacho Lacruz Creo que fue decayendo de esa forma Se empezó A poco a ir minimizando Sacándole los sketch Sacándole la parte humorística Se conformó más en un programa A veces de juegos De preguntas De respuestas Ya Cacho no quería tanto Incursionar en la parte de humor Y bueno Fue un poco creo Desapareciendo Hasta que bueno ¿En la televisión Tuviste otra entrada después de eso O no quedaste salido? No En la televisión no Después que salimos El show de mediodía Hubieron sí algunos Quizá algunos Pilotos para hacer algo Siempre incursionando En lo que era humor Pero es como te decía Cada vez menos los canales Apostaban un poco A lo que era Hacer programas de humor Que creo que son necesarios De que hablar En la mañana de hoy Estamos compartiendo El punto de vista De Ricardo Coloblet Actor, morista Periodista deportivo Co-conductor Del programa Gol de medianoche Que se emite aquí En CX30 Radio Nacional De martes a sábados A las cero hora En la mañana de hoy Estamos compartiendo El punto de vista La charla mantenida Por Alberto Silva Con el actor Con el humorista Con el periodista deportivo Ricardo Coloblet Estás a punto de Ya estás de vuelta En La Teja Con otra murga Sí, ahora sí Ahora sí Ahora se puede decir Que estamos en La Teja Este año Tuve la suerte De recibir el llamado telefónico De Toby Morgades El hijo del gato Y bueno Creo que fue un arreglo Ahí de Una llamada Al otro día Dame un par de días Y bueno Siempre digo lo mismo también Hay que darle la derecha Hay que darle las gracias Porque siempre Alguien que piensa en uno Hay que poner en la balanza A veces lo económico Y el agradecimiento De la persona también Por pensar en mí Para poder integrar El conjunto Te digo que A La Teja volviste Porque otra murga A La Teja Para alguien que nació En La Unión Sí Increíblemente Yo no soy colombina No sé cómo estaba catalogada No era de ninguno De los dos lados Colombina chera Pero tuve oportunidad De salir en casi todas De La Teja Digo Momolandia Que fue ya te dije La que incursioné Sí, sí Los Diablos Cuando empezó Diablos Verde Ni que hablar Bueno La Bohemia Salíamos del pueblo Victoria Y ahora bueno Reina La Teja ¿Y cuál es la expectativa En lo previo Cuando uno sale? No la murga Tuya te digo Tu expectativa Y la expectativa Mía es la de siempre Yo creo que Lo que hace uno La expectativa Es tener el privilegio De poder estar arriba En el escenario Tener la gente ahí Verla Ver que disfruta Y siempre la expectativa Creo que es la misma Uno trabaja En lo que es personal Uno trabaja para hacer reír Y creo que Si vos lográs el cometido Y te convences Del trabajo que estás haciendo Creo que la expectativa Es esa Ni que hablar No voy a hablar De lo que es el conjunto Porque ya sabes Que es un conjunto Realmente pesado Es un conjunto reconocido Es un conjunto Que nos ha representado En el exterior La expectativa Que tiene uno Es tratar de cumplir El deber de cumplir Con el objetivo Que es tratar de hacer reír Tratar de criticar Tratar de que la gente Entienda Realmente lo que uno Es arriba del escenario Te puedo decir que es muy sacrificado Porque mucha gente Se piensa que Es el mes de carnaval Y uno prácticamente Ya desde hace un mes Como tiene que dar prueba La reina Martes y jueves Por lo menos Pero ya le quita horas De familia A partir de ya De este mes Ahora en ese mes Intenso Seguís con el taxi Sí, sí, sí ¿Cuántas horas Se duerme en ese mes? No teniendo carnaval Igual es lo mismo Porque con la radio El horario que tengo acá Duermo en realidad Duermo entre 6 y 7 horas Lo que sí que la duermo Separada Duermo de 3 de la mañana No menos entre la mañana Que me duermo Me levanto a las 6 Hago en el taxi de 6 Hago 1 y media Y después llego Almuerzo o algo Y sí, tengo que dormir A veces cierro todo Oscurito y una buena siesta También entre las 3 de la tarde Y las 6 también 6 y media Porque después también Hay que producir de vuelta Para el programa a la noche ¿Te costó que el cuerpo Se adaptara a eso De repartir en 2 el sueño? Es bravo Es dormir 3 horas 3 horas y media En cada hora del día Y no tener Al principio era complicado Al principio era complicado Pero bueno Se me complicaba más No tanto Cuando uno se despertaba En lo que era la siesta Para la noche Se me complicaba Cuando me acostaba A las 3 de la mañana Y salir a las 6 en el taxi Porque una cosa es levantarte Y venir Y sentarte en un micrófono A hablar Y estar tranquilo Estar más distendido Y otra cosa es Dormir 3 horas Y sentarte a manejar Entonces me costaba Un poquito más Lo de la mañana Ahora ya me acostumbré ¿Y cómo te lleva La otra pasión Que tiene que ver Con algo tan popular Como el fútbol? Bueno, yo creo que Fútbol y carnaval ¿No? ¿Qué sé? Por eso digo A veces uno es elegido En ese sentido Tener la dicha De poder hacer Las dos pasiones Que tiene Que incluso Dos pasiones Que están ligadas A que futbolistas Van mucho al teatro verano Y ven mucho carnaval Y muchos carnavaleros Que también Han incursionado También a nivel De lo que es el fútbol ¿No? El fútbol es una pasión Me encanta Miro todo lo que puedo Miro todo cuánto puedo También tengo que estar Lo más informado Que uno pueda también Para brindar A pesar de que Como decimos nosotros El eslogan que tenemos En el programa Por la hora que lo tenemos Son las últimas noticias del día Pero también son las primeras De la jornada A veces se nos da Que podemos tener noticias Para el otro día Y a veces se nos da Bueno que ya pasaron Durante el día Y somos los últimos Y las tenemos que dar Pero de todos modos Hay que estar informados ¿Y cómo arrancó Esta otra pasión tuya Al aire? ¿En qué momento? Lo del fútbol Arrancó en el año 2002 Estaba en la Sport Jorge Baillo Y bueno Tenía la idea De justamente incursionarme En ese programa De la madrugada De este mismo horario Pero con parte de humor Y había arrancado Un poco como Las curiosas vueltas de la vida Había arrancado un poco Como en la mesa Como que era El hincha Metía bocadillo Y que no me servía esto No me servía el otro Y me podía dar la libertad De hablar lo que quería Porque como hablaba como hincha Era una especie de contra Era una especie Sí Era todo lo que pasaba En el fútbol Hoy mirá si Cerro Va a ir al troco ¿Por qué no va al troco? Y por la guita Y hablaba como un hincha Y un día empezaron Y no piñón No piñón No piñón No piñón Y bueno Y había fallecido Osquita Aravero Me acuerdo que estaba también con él Y bueno Quedé y opiná Y opiná Y opiná Y quedé como opinar Y se dejó un poco El personaje helado Comencé a estar en lo que era El panel en la mesa Y bueno Después de ahí surgió Bueno Distintos problemas Que nos llevaron a abrirnos Habíamos dejado La Spore En aquel momento El equipo Se consiguió venir acá A la 30 Y hoy por hoy Y agradecido Realmente De estar acá Porque Yo siempre digo lo mismo Al ser un programa independiente Cuesta mucho El horario cuesta Venderlo a esa hora cuesta Por suerte Hay muchísimos amigos Que tenemos que nos apoyan Y que No es que se varíe mucho Vos mirás la grilla nuestra Y están hace 10 años Con nosotros Y es bravo No es fácil mantener 10 años Un bravo Hablando de cosas bravas Este año La reina Te pongo una hipótesis El otro año Te llama Humoristas El que vos querés Y te llama una murga La que vos querés ¿Qué elegís? Parodismo No Somos parodistas ¿No? Que murgue Sí O sea Si me das Si me das elegir Los mismos muchachos Incluso creo que los chicos La reina Porque el humor tuyo Los chicos la reina también Para parodistas No es que el humor El humor es siempre humor El problema es que el parodismo Lo que tiene Es que encierra más El poder actuar Vos en una murga Sos un cupletero O vas de cuple O metés algún bocadillo Entrás, salís El parodismo El parodismo te lleva Que haces dos parodias Son más teatrales Es más de entrar De salir Son prácticamente Mini obras de teatro Y le da más al personaje Para poder actuar En las murgas El cuple es algo central Y es un personaje único Ahí, ¿no? Te sentís más pleno Me siento quizá Más en el hecho del parodismo Porque creo que podés actuar más Ojo, cuidado Que hay excelentes cupleteros Y la murga también Te puede dar un realce También como figura central De un conjunto Que te lo puede dar Solo la murga Por eso digo Son dos cosas diferentes Una cosa es el cupletero Y otra cosa Actuar en una parodia Dentro de una obra Un libro La vida de alguien Un cuento Que se hace más teatral Y en el otro tablado Que tenés en la vida Que es el Taxis Que es una obra De teatro permanente Eso total Sí, sí ¿Cómo lo llevas? Eso es de todo Eso es confeccionario Eso es ayuda Eso es enojo Eso tiene de todo El tachismo tiene Las vivencias que pueda tener Heroicidad y joda Todo junto Todo Un poco estremos, ¿no? Sí, no, ni qué hablar El escuchar los problemas Que cada uno tiene Cuando sube Y que a veces Uno se da cuenta Que a veces la gente Como que tiene Hay personas Que tienen como la necesidad ¿Viste? Cuando se dice Que este quiere hablar Con alguien Pues me estás contando Cosas que yo Después que te bajaste ¿Qué me podrán importar? Pero el tipo quiso O la tipa quiso contar algo ¿Y por qué querés Que se da eso en el taxi? ¿Por qué se mantiene eso Como con el peluquero? ¿Por qué pasa eso? Pero si es el peluquero Podría tener más razón ¿Por qué? Porque el peluquero Quizás es del barrio El peluquero Claro, vos en la peluquería Estás media hora Tenés razón Y capaz que pasa en el taxi ¿Sabés por qué? Porque es anónimo Yo se lo cuento al tachero Me bajo Y el tachero ya ni se acuerda Y yo se lo largué a alguien Si vos sos peluquero Yo ve la peluquería Y te lo cuento El peluquero Pues se lo va a contar a otro Que te conoce Que es del barrio también Y ya Lo que vos Capaz que querías contar Pero que no se enteraran En la peluquería Se entera todo ¿Qué es lo más fuerte Que te contaron en un taxi? Lo más removedor Lo que más te impactó Tuve una situación Complicada una vez Yo nunca le había contado esto Pero digo Me había subido una señora Y me pide que La lleve al Pereira Rosel La llevo al Pereira Rosel Y me dice Deme un segundito Que está en mi marido Ya le cobro Me puede esperar un segundito Si como no Entramos ahí En lo que es la parte De emergencia de niños Y por eso te digo Lo de emergencia de niños Bueno La mujer entró de una manera Y salió en otro estado Totalmente calamitoso Y bueno La tuve que llevar acá Donde ese uruguayán Y recaute por ahí Al instituto forense Porque tenía que Aparentemente Tenía que ir a reconocer Al hijo Que había tenido un accidente Pero ya había fallecido Y el Pereira Rosel Se lo habían llevado Lo que fue el viaje ese De los dos padres Y no quiero con esto Digo Me lo pediste Y fue lo peor Que me hubo pasado Lo que fue ese viaje Del Pereira Rosel Hasta el instituto forense Lo que iban Esos padres atrás Que vos no sabías Qué hablarle Qué decirle La mujer era evidente No tenía consuelo Absolutamente De ninguna índole No había palabra Que vos pudieras emitir Y bueno Eso fue lo Lo más fuerte Que te ha pasado Lo más fuerte Que me pasó Y lo más lindo Que me pasó Fue una vez Que estaba trabajando En un taxi Ahora Digo Nos dio la dicha La vida De ser cooperativista Hoy también Pero cuando trabajaba Empleado Un día también El carnaval Pudo más que yo Y me mandé otra Como la que me mandé En la aduana Y el dueño del coche No sabía Que yo iba a salir En los Gabi Estaban los Gabi En ese momento Que era como La sella en Uruguay Era el zumo De carnaval Y estaba ensayando Y yo todas las noches Digo En algún momento Le voy a decir En algún momento Le voy a decir Y yo todas las noches Paraba el taxi Prácticamente De las ocho y media De la noche Hasta las diez y media Once Lo paraba Para ir a ensayar Digo Bueno Después le diré Que iba a salir En carnaval Después Cosa de muchacho Y bueno Un día estábamos ensayando Y cuando miro así El hombre estaba parado En el ensayo Digo No mire No se haga problema El taxi Yo me lo llego Y se pase mañana Por el taxi Llegó el taxi Bueno Ahí me despidieron ¿Pero le habían contado O fue de carambola? Fue de carambola No Lo lindo que tuvo A ver Alguien le había contado Pero lo lindo que tuvo Que yo En un momento Después Uno como que era Más fuerte que uno El carnaval Había agarrado otro taxi Y ese año Yo recuerdo que digo Bueno mirá Yo no puedo Tengo que trabajar de noche Había unas muchachas Que seguían a los Gavi Y me pagaban Porque ellas tenían Que tomar taxi En aquel tiempo Había otro poder económico Adquisitivo Y ellas seguían A todos los tablados Los Gavi Y yo salía con el taxi La llevaba a ella Dejaba el taxi Y actuaba Mataba a pájaros En el cierre de la charla Te pido una canción Que por algún motivo Particular especial Sea importante para vos A mi manera Esa canción tiene Estoy Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera El final Se acerca allá La afrontaré Serenamente Ya ves Yo soy así Se lo diré Sinceramente Hemos compartido En la mañana de hoy El punto de vista Del actor Del humorista Del periodista deportivo Del cooperativista De taxi Ricardo Colo Aulet Jamás frontera Jugué Sin descansar Y a mi manera Jugué 小 guerrera Jugué Jugué